Esto que les voy a contar pasó cuando yo estaba en secundaria, recuerdo muy bien que en ese entonces hubo una pequeña época en la que por lo regular dos amigos y yo, después de la escuela salíamos a perder el tiempo, caminábamos, nos distraíamos, en fin, cualquier cosa. El caso es que por lo regular siempre íbamos a alguna plaza que nos quedaba cerca, entrábamos a los locales, veíamos lo que había ahí y nunca comprábamos nada ya que bueno, no teníamos dinero, éramos estudiantes. El caso es que eso por lo regular era lo que hacíamos, era nuestra forma de distraernos, de platicar, de perder el tiempo, etc. Pero en una ocasión, recuerdo muy bien que salimos de la escuela y agarramos un camión, los tres, un camión o un transporte público y dejamos que avanzara lo suficiente, pero no tanto como para no caminar demasiado. Lo que queríamos era simplemente que avanzara, que nos dejaran un punto algo lejos de nuestras casas y después regresarnos caminando y ver que nos topábamos, porque tampoco era como que conociéramos tanto la ciudad donde vivíamos, no era como que saliéramos tanto solos, pero bueno, era como nuestra forma de ponernos un poco rebeldes, de experimentar, de ir conociendo, caminar, en fin. Bueno, el caso es que el camión nos dejó en un punto donde no estaba como que tan lejos de donde vivíamos, pero pues nos iba a tardar como una hora en regresar caminando. Una vez que nos dejó el camión donde, en algún punto donde pedimos, nos bajamos y nos vinimos caminando, más o menos sabíamos donde estábamos, así que no había tanto problema. El caso es que de venida, o ya que estábamos caminando, nos topamos un supermercado que aquí en México, pues es bastante conocido, no sé en otros lados, pero se llama Bodega Ahorrera. Es como un supermercado, creo que tienen algo así como convenio con Walmart, pero no es una Walmart, es mucho más, ¿cómo decirlo? Pues económico quizás, es como una Walmart, pero más humilde, y no porque haya productos diferentes, sino porque te dan precios, creo que mejores, o todo es un poco más barato, las instalaciones no son como que tan buenas, pero bueno, ya me estoy desviando. El caso es que es un supermercado, ¿no? Y en ese entonces, recuerdo muy bien que nosotros, como ya les digo, pues, no era como que nos gustara entrar a supermercados, si acaso entrábamos a plazas y veíamos ahí, pero como a dar la vuelta en supermercados, a caminar, a perder el tiempo ahí, tampoco es como que fuera lo mejor o lo más divertido. Yo creo que ese día, de verdad, no teníamos nada que hacer o no queríamos llegar a nuestra casa y decidimos entrar a esa Bodega Ahorrera, que como les digo, pues es un supermercado literal, no es como que haya nada interesante que ver, pero quizás teníamos curiosidad o eso, queríamos perder el tiempo. El punto es que entramos, dimos ahí un pequeño recorrido, tampoco fue la gran cosa, no sé, duramos unos 15 minutos a lo mucho, nos aburrimos, no teníamos dinero para comprar nada, así que tampoco es como que compráramos algo y nos lo comiéramos ahí, no, simplemente dimos un pequeño recorrido, ya nos distrajimos y decidimos salir. Me acuerdo muy bien que cuando nosotros entramos, pues no había ningún espectáculo ni nada raro en la entrada, pero cuando salimos, venía llegando una botarga de Mamalucha. Para los que no saben, para los que no ubican o no son de México, Mamalucha es como la mascota o botarga de esta empresa de Bodega Ahorrera, que de hecho sale en muchos comerciales, así que por eso yo creo que la gran mayoría, si son de México, sí ubican esta botarga. Si no, pues nada más es la mascota o botarga de un supermercado, listo. Aquí en México, esta botarga o esta mascota, no sé si decirle mascota porque la botarga es como una persona, entonces no es como que un animal o un tigre o, ¿saben? Pero vamos a decirle la botarga. La botarga de esta empresa es una mujer, creo que una ama de casa, con una máscara y vestida como de super heroína, por así decirlo. No sé exactamente cuál es el origen de esa botarga ni nada. El punto es que cuando nosotros salimos del supermercado, en la entrada o salida, que prácticamente es lo mismo, estaba esta botarga, literal estaba como bailando. No sé si esto pasa en otros países que usan mucho botargas en las empresas como para llamar la atención de la gente o de los niños y que lleguen, pues en este caso así era. Estaba una botarga bailando en la entrada de, pues de su supermercado, ¿saben? Era como, ah, interesante. Recuerdo muy bien que nos quedamos como unos 20 segundos ahí parados viendo cómo daba el espectáculo la botarga o más que un espectáculo, pues simplemente cómo bailaba y en ese punto había, no, no éramos los únicos. Había más gente, tampoco era tanta, pero la gente que iba llegando o saliendo como que se tomaba sus 10, 15 segundos para ver qué estaba pasando y ya muchos se iban, ¿no? Nadie era como que estuviera ahí al pendiente. Pero de repente dio la casualidad que cuando nosotros estábamos viendo, pues eso, la botarga y cómo bailaba y eso porque también había una bocina y ella estaba bailando como al ritmo de la música y en eso llega una señora. Una señora que todavía no sabría cómo describirla. O sea, si es una señora tipo, era una señora tipo indigente como de las que, pues, están viviendo en la calle. No recuerdo exactamente o si era una señora, pues, ama de casa pero como muy desarreglada o muy descuidada. Tampoco es que le pregunte, así que no sabía. Y como que no me fijé tan bien en eso o al menos ahora ya no me acuerdo tanto. Pero bueno, llegó una señora y llegó con una cartulina. Iba a decir una bandera pero no sé si decirlo. Una cartulina en la que, pues, tenía pintados los colores de una bandera. Sí, es algo raro. Tenía pintados los colores rojo, amarillo y verde. Tal y como son los colores de la botarga de Mamá Lucha. De la botarga de este mercado ahorrera. Bueno, esto era muy raro porque como de la nada llega una señora con una cartulina o cartón, no recuerdo, pero con algo en la mano. Pintado con esa bandera. Y ella venía muy enojada. Y estaba gritando y diciendo que esta empresa, literal, a ver, no sé cómo explicárselos. Porque tampoco es como que le entendía exactamente, para empezar, porque había música y no era como que se escuchara exactamente lo que decía. Pero una que otra palabra sí se entendía. Decía mucho que esa botarga, la de Mamá Lucha, tenía algo así como relación con algo de Camerún. Que era una empresa que había entrado a México y que, de hecho, vaya, como que la señora nos estaba abriendo la mente a todas las pocas personas que estábamos ahí. Diciéndonos que la empresa tenía un pacto con algo de Camerún, de verdad. Vaya, la bandera de Camerún es de esos colores. Yo no entendía muy bien por qué mencionaba tanto Camerún. Ya hasta después lo entendí. Dije, ah, bueno, yo creo que lo relacionó. Como los colores de la empresa y de la botarga son amarillo, verde y rojo y son los colores también de la bandera de Camerún. Como que esta señora lo relacionó, hizo una teoría en su cabeza que yo nunca entendí. O más bien ella no explicó exactamente. O sí, pero no se escuchaba por la música. Pero no era ningún tipo de broma. No era que la señora lo dijera jugando. La señora en verdad en su cabeza creía que había una tipo conspiración entre Camerún y esta bodega ahorrera, o entre la botarga, por los colores. Y estaba diciendo muchas cosas y yo creo, creo que estaba como diciendo en lo que consistía su teoría, dando argumentos del por qué. Y entre que los gritaba, pero entre que estaba la música muy alto también de, como les digo, había una bocina porque la botarga estaba bailando, tampoco se entendía tanto. Entonces nosotros nos quedamos como que pausados o congelados porque no entendíamos qué estaba pasando. Y en eso llegaron los de seguridad. O bueno, esos siempre estuvieron ahí, pero más bien se adelantaron y le dijeron a la señora que se fuera. Ella no quería, me refiero a los de seguridad de ahí, de la bodega, del supermercado. Pero la señora no se quería ir. Al final le hablaron, creo que a dos guardias, o sea, mujeres también del establecimiento. O no recuerdo si eran cajeras, pero solo recuerdo que eran mujeres. Y ellas fueron las que como que se sintieron como con más confianza de sacarla a la fuerza, por así decirlo. Tampoco es que la empujaran, pero la jalaban un poco para que se retirara. Al final esta señora se retiró, si mal no recuerdo, o se puso a gritar, pero desde más lejos. Pero no, creo que sí se fue. Y nosotros nos fuimos literal con la mente como, ¿qué acabamos de ver? Acaban de decir que Mamalucha está en una conspiración, o la bodega urrera está en una conspiración con Camerún. ¿Y Camerún qué tiene que ver aquí en México? ¿Y por qué alguien hizo una bandera y gritó? No sé, en ese entonces tampoco es como que había celulares como para grabar y que haya pruebas. O subirlo a las redes sociales, así como algo cómico. No, nadie grababa nada. Y pues bueno, siempre me acuerdo de esa historia extraña. Sé que este contenido es algo random, pero lo quería contar. Y nada, no sé qué opinan ustedes de esta anécdota. Es algo muy raro que me tocó ver. Una conspiración en la cual yo estuve presente. ¿Será que Bodega Urrera o Mamalucha tiene algún tipo de pacto con el gobierno de Camerún? No sé qué opinan ustedes. No sé qué opinan ustedes.